Nos ayudan muchísimo. Continuamos con el programa. Nos vamos ahora, pues claro, cuando uno se encuentra mal, tienen que ir al médico, pero también tienen que empezar a moverse y verán cómo poquito a poco van cogiendo esa energía que necesitamos cada día. Se recupera también así de esta forma. Y cuando algo se nos tropea, como por ejemplo el ordenador, pues tenemos un nuevo sitio que se encuentra en el Esparral de Puerto Lumbreras, donde nos arreglan al momento cualquier problema que tengamos con el teléfono móvil, con la tablet, con el portátil y además podemos comprar al mejor precio una infinidad de artículos de lunes a domingo durante estos días de Navidad. Lo conocemos. Nos encontramos en el Esparragal de Puerto Lumbreras, porque acaba de abrir sus puertas un nuevo establecimiento que nos ha llamado la atención y que nos va a venir muy bien para los que pasamos en algún momento de paso por esta zona o bien para los que viven aquí. Estamos con María José Cortijo. Bienvenida al programa contigo. Muchísimas gracias. A nosotros nos gusta la gente joven emprendedora y te mereces este espacio en nuestro programa porque empezaste arreglando ordenadores y al final has tenido que abrir un establecimiento para poder abarcar la necesidad de esa cercanía de que tenemos un problema con el ordenador y buscamos a alguien que lo solucione y además rápido. Aquí todo lo que encontramos es relacionado con la tecnología en general. Tenemos ordenadores de sobremesa, tenemos portátiles, tenemos telefonía, tenemos tablets y todo lo relacionado con la tecnología. ¿Qué ventajas tiene el pequeño comercio del grande comercio? Yo le veo bastantes ventajas. Pero a ver, cuéntanos tú. Sí, para mí las ventajas principales son la cercanía que tenemos con el cliente, el asesoramiento. Al cliente le gusta venir y sentirse relajado, arropado por nosotros. Entonces yo siempre le aconsejo al cliente a ver cuáles son las características y qué es lo que tú necesitas del producto que vienes a comprar. Entonces es mi mayor potencial que tengo con ellos. Oye, terminas muy tarde aquí por la noche porque te concentras con ese ordenador para entregarlo a tiempo porque sabes que esa persona lo necesita y eso también es una responsabilidad. Pues sí, es una responsabilidad y muy grande. Pero a mí me gusta mi trabajo y me gusta atender al cliente al 100% y que el cliente se vaya satisfecho. ¿Cómo te llevo a eso, María José, a saber? Porque claro, a todos se nos puede estropear un ordenador, además tienen vida y que tenemos que saber usarlos para que no se estropeen. Pero, ¿qué te llevó a querer solucionarlo? Pues a mí me llevó a solucionarlo. Yo cuando también estaba estudiando, en mi etapa de estudiante, tenía algún problema con el ordenador. Entonces, en esta localidad no había ningún comercio relacionado con esto. Había que ir a diferentes sitios. Entonces, yo quería solucionar ese tipo de problema y entonces a mis clientes darles esa solución. Algo rápido y eficaz. Yo le veo otra ventaja y es que está justo en un punto donde muchísimos transportistas pasan por aquí a lo largo del día muchísimos coches, vehículos. ¿Eso permite que puedas aparcar fácil en la puerta, dejar tu ordenador y continuar con tu vida laboral y recogerlo cuando esté? Claro que sí. Lo más importante hoy en día es el aparcamiento porque tenemos tan poquito tiempo para solucionar cualquier tipo de problema. Entonces, el cliente aparca en la puerta y me comenta oye, tengo este tipo de problema. Me trae el producto, el que sea que tiene que arreglar y entonces, si le arregla, yo le doy su presupuesto y el cliente ya lo acepta. Muy bien. Otra cosa más es que María José va a abrir de lunes a domingo todos estos días de Navidad. Durante todo este mes van a poder disfrutar de estos horarios abiertos. Después tendrán que adaptarse al horario normal. ¿Qué nos recomiendas que podamos regalar para estos días? Por ejemplo, para Reyes. Pues para Reyes tenemos todo tipo de regalos y para todos los clientes y para todas las edades, además. Tenemos telefonía, como he comentado antes. Alguien que le guste mucho la tecnología, con las redes sociales, todo eso está todo el día implicado con eso, pues tenemos telefonía. Y ya también podemos incluir la tablet. Tenemos también algo dedicado a los más jóvenes, como es el monopatí, las gafas de realidad virtual, las cámaras deportivas. Todo el tema deportivo también lo tocamos con sus accesorios correspondientes. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser visitar la tienda. ¡Suscríbete al canal! Háblanos de los relojes deportivos. Tenemos relojes deportivos para el que le gusta ir a la montaña. Específico para eso. Te mide la altitud, te mide varias características de las que tiene. También tenemos para el que le gusta ir al gimnasio. Tenemos para el que tiene problemas de corazón. Hay uno específico para ese tema. Te mide el oxígeno en sangre y todo eso. Muy bien. Hay que ver cómo avanza la tecnología. Pero hay otras cosas que necesitamos en casa renovar y que también vienen muy bien como regalo de reyes. Y son los electrodomésticos pequeños que tenemos atrás. Pues sí. Tengo el robot de cocina de Masterchef, que está muy demandado últimamente. Para las mujeres que tenemos poco tiempo ahora para estar en la cocina y en casa. También tengo el romba. Tú lo dejas instalado en tu casa y él solo te está limpiando lo que es la superficie, tanto alfombras como tú. También tenemos el tema de aseo personal. Tenemos secadores, tenemos planchas, tenemos el set de arreglo para hombres, que también es muy importante que el hombre se cuide hoy en día. Y detrás mío tengo el sueño de muchos hogares. Pero, ¿sabes asesorarnos para saber qué televisor necesitamos? Porque hay hogares que son más grandes el salón y otros que son más pequeños. Y la gente se confunde y nos podemos hacer serios daños a la visión, a la vista. ¿Nos asesoras según nuestro hogar o dejas que compremos el que más nos gusta o el más grande? Nosotros siempre hacemos un asesoramiento al cliente. Si tiene un espacio que es muy pequeñito, lo asesoremos con una televisión pequeña. Porque el espacio se va a quedar mucho más agradable a la vista y a ti personalmente. Entonces, tenemos varios tipos de marcas. Tenemos Haysense, que se está imponiendo mucho en el mercado últimamente, que patrocina el Mundial de Rusia de 2018. Tenemos Samsung, tenemos Philips. Pero, en cualquier momento, si al cliente le gusta otra marca, se le puede traer, que tenemos nuestro servicio. Bien, y esta parte es muy necesaria. Y yo creo que aquí en el Esparragal van a estar muy agradecidos todos los niños, todos los que necesitan folios, CDs, todos esos corticoles que a mí me encantan. La verdad, todo esto es una aventura que nos gusta tener en casa, practicar, pintar. Así que todo lo que necesitan también lo pueden encontrar aquí. Sí, tenemos servicio de papelería y material escolar. Todos los niños que quieran comprar algo de cara a Navidad, para el cole, tenemos todo ese tipo de servicio. Tanto para particulares como para empresas. El tema escolar es para niños, pero bueno, también es necesario a veces. ¿No lo usamos todos? Lo usamos todos en cualquier oficina. Tenemos una grapadora, tenemos lápices, tenemos de todo. Bueno, y háblanos de esa silla que dices que se vende como churros. Sí, esa silla se vende como churros. Sí, porque he traído ya varios modelos y este es uno de los más vendidos que tenemos. Es para el tema de GAMI, sobre todo para los jugadores que les gusta estar mucho tiempo sentado en el sillón, relajado, y es muy ergonómico y muy ajustable a tus necesidades de la espalda y de todo. Muy bien, pues ya veo que lo tienes todo perfectamente atado porque te va a ir muy bien. Es una gran luchadora. Esto es necesario en el sitio en el que se encuentra. Así que todos los que en algún momento necesiten arreglar un ordenador o comprar algún artículo nuevo, acuérdense de los pequeños comercios que luchan con unos horarios muy grandes. Porque nos decía antes de empezar la entrevista María José que se va más tarde de las 10 todas las noches aquí arreglando ordenadores y eso se merece el esfuerzo también de los clientes. Muchísimas gracias, feliz Navidad y espero volver pronto. Muchísimas gracias Ángela, como te decía, y espero que todo el mundo que le haga falta algo busque este tipo de comercio pequeñito y yo aquí le asesoraré de la mejor forma posible y siempre agradeciendo a mis clientes lo a gusto que están conmigo. ¡Gracias!